Bueno, pues vamos con Una policía en apuros, una película del 2017, francesa, dirigida y organizada por Danny Boon, que nos cuenta la historia de una mujer policía un poco especial. Sí, la verdad es que Joana Pascualí es imposible no enamorarse de ella por como es, es súper entrañable. Es un agendame de barrio que quiere llegar a ser de las fuerzas del RAID. El RAID ya lo vimos en Misión Imposible Fallout repartiendo allí. Y bueno, pues esta mujer que es una policía de barrio, como ya he dicho, un agendame bastante atolondrada y tal, pues bueno, pues quiere llegar allí y claro, pues tiene los impedimentos que tiene, ¿no? Sí, especialmente ella misma, ¿no? Porque es que no sabe cómo parar, no puede parar de meter la pata. Sí, es de manera constante y eso que se supone que una niña, bueno, se supone no, es una niña de buena familia, ya se sabe que Francia también con el tema de los altos funcionariados y tal, también tiene sus pequeñas redes clientelares, ¿no? Sí, bueno, esta mujer que es un poco atolondrada, atolondrada, por no decir torpe, y cada vez que le mandan una misión, pues mete la pata, o bien a favor de la policía o a favor de los malos, ¿no? El caso es que, bueno, metiendo la pata va resolviendo casos y cosas, y al fin por enchufe, porque de otra forma no podía ser, pues esta criaturita llega al rey, metiendo la pata como ella sola, hasta que al final se va haciendo huequillo en este equipo de élite. Exactamente, cabe recordar que Danny Boon fue el que puso de moda la comedia esta masiva del país vecino, de Francia, con Bienvenidos al Norte, una pedazo de comedia, y luego ha hecho bastantes más, y aquí hace un, de secundario, porque claro, la reina de la fiesta es Pascuali, ¿no? Alice Paul, que bueno, este hombre es como el clásico policía que está traumatizado por un tema que tuvo con una misión del RAID y tal, que hombre, dentro de lo que es Francia, pues queda un poco el estereotipo norteamericano, pero vaya, funciona. Sí, este hombre lo hemos visto en muchas películas, sobre todo en comedia, y yo creo que prácticamente todas las que ha salido son las que él dirige, ¿no? Sí, poco más o menos. Y la verdad que he encontrado un filón con la comedia, y lleva ya muchos años explotándola en el país vecino, y la verdad que he visto unas cuantas, y a mí me resultan simpáticas, incluso, esta, y bueno, en general, y esta, pues, es una de las que más gracia tiene también, ¿no? La verdad que sí, es de sus mejores comedias, tiene algunas mejores, otra, por supuesto, bienvenidos al norte, para mí, es la que más tiene, la que más gracia me hizo, ¿no? Porque era la sorpresa. Claro. Y oye, que este hombre, allí en Francia, ya te digo, allí van la gente a ver sus películas, pero en millones de espectadores. Bueno, ha dado con un mercado, un filón, que al menos estaba desaprovechado en el país vecino, y llena cine. Bueno, me alegro, porque la verdad es que no es un cine de comedia zafia, ni malsonante, ni que explota los fallos de uno para reírse de otro, ¿no? Son comedias blancas, y la verdad que este tipo de cine, pues, también merece la pena verse, ¿no? Porque todo lo va a hacer, meterse con uno para reírse, o decir para la brota, o ver tía en pelota, para, yo no sé. Es verdad, que yo se trata de reírse, y con esto te ríes. Sí, bueno, de hecho, esta película, a ver, la puede ver toda la familia, tranquilamente, incluso se me está pegando un poco el acintol a la hora de hablar, es que cosa. Pero que, en serio, que lo máximo sí que sale es un tiro que le dan a uno en el hombro. Eso es lo más gordo que sale en la película, y no se ve casi nada, ¿no? O sea, una peli, como tú muy bien decías, pensada para toda la familia, coja al cine, vayan y se hinchan de reír, como es natural. Y también decir que Michel Blanc, que es uno de los que sale, a que hace del jefe de la unidad, que está siempre peleándose con los mandos políticos, ¿no? Es maravilloso. Sobre todo, este hombre lo vimos de malo en Bracuo, o Bracuo, como se conoce aquí en España, la segunda temporada, era el malo. Bueno, también es una serie francesa, y la verdad es que es una serie de gran calidad. El que no la haya visto, debería de ser un ojillo. Las cuatro temporadas, ¿eh? Del tirón. Yo creo que sí, porque vamos, de bajarla, te pones a ver un capítulo, y tienes ganas de ver otro, y después otro, y después otro. Pero bueno, volvamos a la película, que como tú bien decías, es para ver con toda la familia, y la recomendamos para eso, para un pase en familia, pues no sé, una tarde, que esté aburrido o lo que sea, que yo creo que os vaya a divertir. Sí, porque son 105 minutos que pasan en un suspiro, y también decir que hay momentos donde el diseño de producción no es cutre, ni mucho menos. Está muy bien logrado. Sobre todo hay escenas al final, cuando hay una banda de atracadores extranjeros, digamos que del este, que ahí lo vamos a dejar, pues hacen el ataque final. Decir que también hay algún chiste que no se coge, lógicamente, la versión doblada, porque hay en Francia, igual que en España, y imagino que en todas partes del mundo ocurre, hay distintas clases de acentos, ¿no? Hay un chiste con el acento bastante simpático, lo que pasa es, claro, en francés quizás tuviera más gracia.